Luego de que la Secretaría de Educación Pública dio a conocer una nueva lista con nombres de funcionarios y diputados que cobraban en la nómina magisterial, el director de la Fundación de Apoyo a la Educación, Bonifacio Luis Hernández, dijo que las autoridades deben confirmar que la información sea verídica y sancionar a los implicados. Yo creo que la autoridad competente tendrá que ahondar en las investigaciones, fincar las responsabilidades que tenga que fincar y comprobada a estos aviadores, si es que realmente lo son, pues también que todo el peso de la ley caiga sobre de ellos, que no se escuden en el fuero, sino que si la autoridad los encuentra responsables, pues se les aplique las sanciones correspondientes y que en su defecto pues devuelvan lo que cobraron sin trabajar. En este mismo sentido, Luis Hernández señaló que la educación no es un tema que debe dejarse en manos de la Sección 22 o de las autoridades, pues recalcó que es necesario que tanto padres de familia y la sociedad en general aporten a esta causa. Generan conflictos de intereses y definitivamente pues en materia de los derechos de los maestros, pues yo creo que la Sección 22 estará, es la encargada de defenderlos. Hay cambios muy buenos en el sentido de que los méritos para los maestros para aspirar a mejores salarios, sea este, ya no tenga que ver con su participación en manifestaciones, en marchas, en mítines. El director de la Fundación de Apoyo a la Educación resaltó que los cambios en el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca son buenos, por lo que lamentó que los conflictos por intereses al interior del instituto sobresalgan más que los cambios positivos. Creo que el gobierno del estado habrá hecho un análisis concienzudo de por qué dejó al licenciado Moisés, pero en particular yo creo que si es un cambio estructural y todo, debió hacer un cambio total. Con imágenes de José Antonio Reyes para MVM Televisión, informó Patricia Aguilar.